Sólo aquello que se ha adueñado de nuestra mente tiene reales efectos en nuestra vida interna. Sólo aquello que ha realizado un posicionamiento efectivo en nuestra psiquis podrá ser motor y paradigma de nuestra conducta y guiará nuestros pensamientos. Algo que se adueñe de nuestra mente. Eso es un estado mental. Los estados mentales han sido reducidos a un término particular en la publicidad que se llama topo mind, idea tope de mente. La publicidad busca que sus productos se vuelvan ideas topes de mente. O sea que en la mente esté el top de esa idea. Y uno puede pensar, publicitariamente cuál es un top de mente. Ah, Mercedes-Benz, BMW, esos son topes de mente. Montblanc también. Gucci, Pucci, Chichi, todos esos son topes de mente. Etcétera, ¿no? Ideas topes. Ah, eso vale mucha plata en una idea tope de mente. ¿Cómo lo hacen? ¿No? Con cosas muy básicas que tenemos que tener claras. La imagen. Siempre se trabaja la imagen. ¿Por qué? Porque la imagen es el lenguaje del inconsciente. Nosotros soñamos con imágenes. Sabemos muy bien los expertos que los sueños son la vía regia al inconsciente, como se decía, el fundador del psicoanálisis. O sea, si uno quiere saber del mundo interno de una persona, miren los sueños. Pero, ¿cómo son los sueños? Imágenes. O sea, la imagen es el lenguaje del inconsciente. Las imágenes publicitarias siempre están en un simbolismo erótico. Si no hay erotismo, no hay publicidad. El simbolismo erótico no estimula una descarga, no la estimula. No es un orgasmo lo que uno obtiene mirando las niñas, las chicas, águilas. No es un orgasmo. Casi, ¿no? Es una cosa ahí sostenida en el tiempo, ¿no? Sostenida en el tiempo. El simbolismo erótico no estimula una descarga, sino que permite condensar en un objeto el principio y el fin del placer simbolizado. Paraliza el placer en el tiempo. Cuando una persona logra algo, por ejemplo, ¿no? Logra comprarse el carro ideal, ¿no? Que tiene en su mente como idea topo mind. Hay que ver la emoción de esa persona. Tiembla al abrir la puerta del carro. Y al tomar el timón, qué emoción tan grande. Hay que, si atreva a mirarle el carro, hay que se atreva a rayarle el carro. El escándalo que arma, pues, matar por ese rayón. Bueno, más erótico que eso, yo creo que es difícil. Etcétera. Mirémoslo simplemente recordando qué pasa cuando adquirimos algo que nos cause alto placer. Cuando esto se generaliza y se vuelve un lenguaje común, hay una idea topo mind, Coca-Cola. Es una idea topo mind del mundo entero. El topo mind se instala como estado mental y empieza a comandar la mente. Ya estamos armando el rompecabezas. Uno no es lo que es, sino lo que cree que es. Y lo que cree que es se lo pueden fabricar a uno desde afuera. Hoy por hoy, cuando miramos, y lo traigo como ejemplo, porque es un ejemplo muy válido, cuando miramos lo trágico que fue el nazismo para los alemanes después de la guerra, la sorpresa de los alemanes después de la guerra, de entender y darse cuenta de lo que habían pensado, lo que habían sentido y lo que habían vivido, lo que habían permitido, fue terrible y atroz. La culpa los mata todavía. De pensar que aceptaron el nazismo como lo aceptaron. Entonces, se era loca. Pues un tipo como Heidegger le jugó al juego al nazismo. Heidegger. El gran Heidegger, el gran pensador. Era casi imposible que esa idea no los abarcara a todos, no los consumiera a todos. ¿Qué produce todo esto? Bueno, pues sabemos muy bien que de lo que estamos hablando es de publicidad a mercadeo, que son los brazos armados de un sistema. ¿De un sistema qué? De un sistema consumista. Tenemos claro que la revolución industrial permitió la producción de grandes cantidades de objetos, de objetos para el beneficio y el beneplácito de los seres humanos, para que entre más objetos tecnológicamente hechos haya, mejor estamos viviendo. Es una calidad de vida dramática la que da eso. Pero el problema no fue generar objetos para una calidad de vida y los necesarios para eso, sino que empezaron a generarse muchos más y de muchas más calidades, y eso generó la competencia, y por eso aparece en el mercadeo y la publicidad para generar la competencia de esos objetos. Y además, ese gran negocio que significaba vender esos objetos, llegó a ser política de Estado. Uy, me he empezado toda la conferencia y ya me dicen que acabe, haré lo posible. Se vuelve política de Estado, lo sabemos, muchos Estados han convertido el consumismo en política de Estado. Hace unos años, muy pocos años, dos, tres años, tres años creo, un famoso mercadeísta, el más famoso mercadeísta de la historia quizás, que es Martin Lindstrom, escribió un libro que se llama Brad Walsh, lavado de marcas, lavado cerebral de marcas. Si ustedes leen eso no pueden creerlo, se caen de para atrás. Vale la pena que lo tengan en mente para mirarlo, para que vean hasta dónde llega mercadeo y publicidad. Y aparece, por ejemplo, una ingenua propuesta en nuestro medio, para que ustedes vean hasta dónde hemos llegado. La revista Dinero, eso fue en el 2008, creo, a la conquista de los niños. Con su influencia en las decisiones de compra de sus hogares, los niños mueven más de 15 billones de pesos al año. Las empresas deben aprender a conocerlos. Los productos dirigidos a los niños conforman un mercado de 15 billones de pesos en Colombia. La competencia por sus preferencias está en pleno furor, pero las empresas corren el riesgo de perjudicar sus marcas, no los niños, si no tratan a los niños con el respeto que se merecen. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo funciona que nuestra mente convierta en estados mentales las ideas topo-mae? Funciona con algo que tiene que ver con el jugar. El juego es la capacidad mental de reunir objetos o fenómenos de la realidad exterior para usarlos al servicio de la realidad interna. Jugar es pensar afuera, en un niño. Cuando el niño manipula, objetos están pensando afuera. Todos tenemos un espacio mental para jugar. A ese lugar lo llamamos un espacio de ilusión. Entre la realidad interna, que es muy persecutoria de adentro, tiene distintualidades de recuerdos y de fantasías, y la realidad externa brutal que nos aterriza, está la realidad de la ilusión, que es un espacio intermedio. Ahí jugamos todos. En ese juego hay una mínima descarga, como pasa con las imágenes, del instinto con un máximo de vivencia placentera. Y la publicidad nos lleva a jugar en la mente con los objetos que ofrece el mercadero. El exceso de objetos de complacencia en ese excesivo jugar es lo que llamamos hiperjuego. O sea, el mundo actual del consumismo llega a hiperjugar en la mente a todos los seres humanos, en particular niños y adolescentes. Lo sabemos cuando un personaje se mete dos meses, entre un cuarto, a los 18 años, a jugar un juego, un juego de roles, y no sale en dos meses, por ejemplo, como tengo un paciente, dos meses jugando un juego de roles. Y averiguó que el dinero, porque es un hacker, averiguó que el dinero que había en esa sociedad, había una persona que tenía mucho dinero, porque es un juego internacional, pero curiosamente el millonario del juego era caleño. Él averiguó en la vida real. Entonces lo llamó en la vida real, le propuso un negocio de que de alguna manera internas le regalara, es decir, de alguna manera interna ahí en el juego, él pudiera ser millonario también como él. Y él le compraba con millones de pesos los millones de dólares fantásticos de su juego. Y le giró millones de pesos. Bueno, no está jugando, hiperjugando, 24 horas al día dedicado a eso. Las funciones de ese hiperjuego, excesivo aumento del espacio de ilusión, excesiva presencia en el espacio de ilusión de objetos que nos hacen sentir omnipotentes, y todo esto impide la doma del narcisismo, que son las cosas que más nos preocupen en la cultura. Bueno, si colapsa, hay una desilusión que tenemos que tener los seres humanos. Cuando la ilusión es hipertrofiada, se usa como defensa la ilusión, pero si la experiencia ilusión ya compartida, la comparte el grupo y la cultura. Es necesaria la desilusión, pero si hay una hipertrofia de la ilusión, una baja frustración y un narcisismo muy fuerte, tenemos un derrumbe y aparece el suicidio. El suicidio se ha multiplicado de manera exponencial en el mundo. Exponencial es dramático. Hoy se suicidan muchas más personas que las personas que matan, incluyendo todos los crímenes de guerra. Eso hay que entenderlo. Y creemos que tiene que ver con esta situación del nuevo ser humano que se ha formado. Obviamente, una de las cosas más importantes de este modelo es que uno esté incompleto. Generar una sensación de incompletud para poder ver del todo. Los objetos del mercadeo vienen del mundo externo, simbolizan necesidades artificiales creadas desde afuera, pero ligadas a la instintualidad. Al venir de afuera y no de adentro, los objetos son anticreativos. No ofrecen un encuentro con el ser verdadero, sino con falsos ser, con falsas mismidades creadas por la publicidad. Y aparecen los objetos publicitarios, al ser topo mind, van generando identidad prestada desde afuera. La crisis de identidad del adolescente es manipulada y conducida desde la publicidad a través de la excitación instintual que le subyace. El modelo de tribus urbanas es el producto de identidades artificiales producidas por una mezcla compleja de consumismo. ¿Qué busca la democracia? Que es el modelo en el que estamos inmersos. Busca la libertad y la igualdad, la dignificación del individuo, el individualismo acérrimo, el otro como un individuo, el otro como un igual, el humanismo en la práctica, la horizontalización del sistema, la cultura del amor y la felicidad, la instalación de un modelo económico amoroso y la mentalización del paradigma o ideal del ser humano en democracia. Eso es lo que pretendemos cuando educamos en democracia. Con un paradigma necesitamos individuos y únicos, independientes y libres, de alto sentido de igualdad, creativos, de alta capacidad de crítica, generosos, seguros de sí mismos, integrados, vinculados en el amor, anclados en la realidad, respetuosos del otro, espontáneos, felices, trabajadores de ideación lógica, reparadores de alto nivel de equidad, justos, honestos, de pensamientos y altamente estéticos. Eso es lo que queremos con nuestros hijos. Eso es lo que pretendemos como ideales. Esos son los paradigmas que buscamos, los ideales topo-mae. Pero aparece una cultura perversa que tiene un método y una técnica y una teoría. La teoría es generar modelos de identificación que corrompan. El método es pervertir a los niños. Nosotros escribimos un libro que se llama La prioridad de la cultura, prioridad de pervertir a los niños, atrapados en la perversa cultura del consumo. Y miren que los publicistas, y ni hablar de los caricaturistas, sí saben del cuento. Miren lo que dice Calvin a la televisión. Oh, el más grande de los medios, gracias por elevar la emoción, reducir el pensamiento y ahogar la imaginación. Gracias por las soluciones rápidas, artificiales y por la insidiosas manipulación de los deseos humanos con propósitos comerciales. Este tazón de tapioca tibia representa mi cerebro, lo ofrezco en humilde sacrificio, otórganos tu luz titilante por siempre, dice Calvin. ¿Sabía? No es lo mismo que yo estoy diciendo, lo dice el caricaturista. Ahora es la mamada a las tres de la mañana, aterrada lo que está viendo, ¿qué hace esta tapioca aquí, no? Bueno, y veamos esta otra caricatura. Ay, señorita Laura, mis hijos quieren ser narcosicarios prepago, no sé qué hacer, todo por las malas influencias. Que sigan los responsables, RCN y caracol. Vamos en la misma, diciendo el mismo lenguaje. Pero miren, cómo se defienden los señores que producen los medios y que producen toda la tecnología que conocemos, son los de Silicon Valley, ¿no es cierto? Cerebros de Silicon Valley envían a sus hijos a un colegio sin computadoras. No hay televisiones ni PC, solo tis y pizarrón. Los niños aprenden a tejer, coser y hornear. Es una escuela privada en la que recién se enseña informática a los 13 años en el Silicon Valley. La Waldorf School de Península en California es una de las escuelas privadas que eligen los hiperconectados empleados de Google, Apple y otras empresas de punta de la computación para que sus hijos se eduquen alejados de todo tipo de pantallas. ¡Gracias!